... Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto de Vista en Azul Televisión. Bueno, esta noche vamos a recibir a una persona que es presentadora de televisión, directora de casting, bueno, es una celebridad en la televisión nacional, en distintas televisiones y tenemos esta noche aquí, por supuesto, a Amalia Moreno. Buenas noches. Buenas noches, ante todo, darte las gracias por lo de celebridad. Creo que se ha quedado bastante grande, pero sé que lo ha hecho con la mejor intención. Bueno, simplemente soy, pues eso, he presentado algunos programas, soy directora de casting, pero muy humilde y, bueno, muy, sobre todo muy cercana y muy asequible. ¿Cómo se siente una presentadora ante una red social como Twitter? ¿Cómo se siente una presentadora que te puedan preguntar en directo, en pleno directo en televisión? Bueno, de principio te puedo decir que da un poquitín de miedo, sobre todo si no se filtra. ¿Tenéis a alguien que esté filtrando las...? Lo digo por todos aquellos que hagan pregunta un poquito... Tú ya sabes, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es como todo. Toda aquella persona que se presta a ser pública o que se sienta en una silla como esta, pues tiene que estar preparada para afrontar cualquier pregunta que le cuestione, ¿no? Amalia, tu trayectoria es impresionante porque hace un rato hemos estado mirando un poco la red, ¿no? Y en la red viene prácticamente reflejado, de alguna forma, la identidad digital de cada persona. En este caso, la tuya, ¿no? Viene perfectamente identificada toda esa trayectoria que tienes. De toda esa trayectoria tan impresionante, porque has trabajado con Ana Rosa Quintana, has trabajado con Juan y Medio, en fin, tienes un currículo muy grande, ¿no? De todo eso, ¿qué es lo que más te impresiona? Porque fíjate, eso es lo que nos pregunta una chica, se llama María José, hace cuestión de tres minutos exactamente que nos ha preguntado cuál ha sido tu programa que más te ha gustado o con qué persona has trabajado más a gusto. Pues mira, curiosamente, debo decirte, José Antonio, que después de haber estado en programas nacionales como la Rosa Quintana, estuve también el año pasado en el programa de Crack con Zidane, de hecho fui la directora de casting, fui jurado. Luis, cuéntanos ese problema que tuviste físico, tuviste que tener una medicación, te pusiste hormonas de crecimiento por tu estatura. Siempre tuve muchos problemas para jugar fútbol en equipo de categoría por la simple altura, porque siempre buscaban a alguien con físico, pero bueno, fuimos al médico, vimos los tratamientos posibles, encontramos lo de las hormonas para intentar que creciera y pudiera ejercer bien futbolísticamente. De momento voy muy bien. Bueno, soy pequeñito, pero aprovecho lo que tengo. Yo sé que tú tienes un referente, en este caso Messi, que tuvo tu mismo problema, ¿verdad? Me siento por el mismo problema que tuvo. Se podría decir de alguna manera, Luis, que ese problema aquí no te ha mermado, porque afortunadamente sigues jugando. Y bueno, teniendo en cuenta que esos programas pueden aparentar ser grandiosos, de hecho lo han sido y lo siguen siendo como el de la Rosa Ventana, debo decirte que a mí personalmente me ha llenado mucho más, y con esto no quiero decir que no esté contentísima de haber estado en estos programas que me han encantado. Sin embargo, te puedo decir que con lo que me quedo es con la experiencia que tengo de los programas que he presentado. Fíjate, a nivel local, como por ejemplo el Conocimiento de tu Tierra, que hace ya 10 años presenté durante dos años un documental de pueblos, turismo rural, donde mostramos la idiosincrasia de la gente, gastronomía, en fin. Me quedo más con eso, ¿por qué? Porque realmente es lo más auténtico. Es que lo más bonito de trabajar en el medio de comunicación es el contacto que tienes con la gente. Y si esa gente es auténtica, doblemente bueno. Entonces, todo lo que he hecho hasta ahora, a nivel nacional, me ha encantado, me ha gustado mucho. De hecho, sigo haciéndolo, ahora mismo estoy en una productora en el Departamento de Desarrollo de Formatos, soy directora de casting, y mi trabajo me encanta y estoy disfrutando mucho. Sin embargo, debo decirte que si tuviese que quedarme con algo en toda mi trayectoria, y espero que siga adelante, de momento me quedo con mi día a día con la gente. Cuando entrevisto a la gente, cuando chequeo un personaje, cuando selecciono un personaje en un casting, el contacto humano, el conocer a la gente, porque de alguna manera te hace adquirir experiencias y te hace crecer en el tú a tú. Quiero conocer a esta persona, qué me puede aportar esta persona, sobre todo, qué sorpresa me puede dar esta persona, que ahora mismo, en cinco minutos que llevo hablando con ella o con él, no lo estoy notando, pero sin embargo, cuando me pongo a funcionar, a trabajar con esa persona, una vez lo he valorado en un casting, me sorprende con historias que realmente, con experiencias propias, que realmente no hubiese imaginado una vez que empiezo la conversación con ella o con él. Y de personajes de esa vida real, ¿hay alguno que te haya impresionado más? Pues mira, precisamente ya haciendo de una evolución al programa este de los pueblos, yo con la entrevista que más impresionada me he quedado, fue con un señor que se dedicaba al esparto, o sea, una profesión milenaria, ¿no? Hacía cestitas de esparto en su cuevecita, y bueno, yo lo visito como una visitante del pueblo, porque realmente en este programa yo hacía el papel de la visitante, ¿no? del lugar. Y realmente me pongo a entrevistarlo, una entrevista muy cercana, y cuál es mi sorpresa, cuando este señor, pues yo lo que entiendo es que me he hablado de su cestita, su esparto, este señor era una persona súper culta, es decir, tenía no sé cuántas, en serio, no sé cuántas carreras, era una persona que de lo que quisieras hablar con él, te hablaba, es decir, impresionante, yo realmente iba con la opción de poder sacar de él información de cómo se hace una cesta, y realmente la entrevista se extrapola a una conversación súper interesante que hasta ahora jamás he tenido con nadie, ¿no? Entonces, esas son con las cosas que me quedo. Para mí el factor sorpresa es importantísimo, y es lo que realmente me aporta y me hace crecer como profesional, y por supuesto como persona. Amalia, una pregunta que nos hacen muchos, es la más recurrente de todas las que nos han hecho a través de Twitter, de diversas formas, todo el mundo se pregunta cómo son los personajes de la tele, esos caprichos que te dicen tener, si es cierto, si de repente, no sé, tienen un mal carácter, tienen un buen carácter, si reflejan lo que realmente son en televisión, esa es la pregunta más recurrente que estamos recibiendo a través de Twitter. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, José Antonio, la tele es como la vida misma, realmente cada persona es su mundo, y cada persona es como es, y en la vida hay de todo, tú tienes amigos seguro que son maravillosos, otros son muy egocéntricos, personas con las que puedes tratar de tú a tú, puedes tratarlas serenamente, llanamente, y otras que a lo mejor están endiosados, pero yo eso se lo achaco realmente a la falta de personalidad de la gente, porque una persona cuando realmente está contenta consigo misma, con lo que es, con sus raíces, y no olvida nunca de dónde viene, es cuando realmente es la persona que cree o piensa que es, y lo que refleja a los demás, ¿no? Yo no tengo por qué presentarme con una carta de presentación de soy maravillosa, estupenda, porque estoy en televisión, ¿por qué? ¿Qué es televisión? Es una profesión como otra. Para mí lo importante es que la persona sea tal cual, estando aquí, estando aquí, estando aquí, porque precisamente en el mundo de la televisión nos encontramos con historias de personas que han sido brillantes, que han pasado por el mundo de la televisión como verdaderas estrellas, y luego, desgraciadamente, porque la vida es así de dura a veces, de estar en la espuma se ha encontrado en el lodo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión en qué ser y cómo ser? Pues cuando tú realmente, estando aquí arriba, eres exactamente la misma persona cuando estás aquí abajo, que es lo que realmente yo como persona, tú como persona, intentando encontrarnos en la gente, ¿no? Yo he trabajado con Rosa Quintana, es una señora maravillosa, una profesional como la copa de un pino, como todos sabemos, una persona cercana. También he trabajado con otras personas que, por respeto, no voy a mencionar, y que efectivamente yo me he sorprendido negativamente, o sea, de aparentar ser una persona maravillosa, pero mira qué dicharachera, ¿qué tal? Y luego me he encontrado con que realmente era una persona, pues, no grata, ¿no? No para mí. En el día a día, que es lo que cuenta, ¿no? Una vez que trabajas dentro de televisión. Factor sorpresa, José Antonio, es decir que de lo que tú ves, como se suele decir, créete la mitad, pero bien es cierto que te encuentras de todo. O sea, para mí el mundo de la televisión es como otra profesión, es una plataforma en la que trabaja un equipo humano, y te vas a montar de todo, gente buena, gente más cercana, gente no cercana, gente que te va a intentar hacer la vida imposible, porque lo hay de todo. Y gente que te va a ayudar como compañero, compañero, a salir adelante, ¿no? Pero eso pasa en todas las empresas. Tienes un paisano muy reconocido, que es Juan y Media. Sí. Y creo que es gran amigo tuyo, ¿eh? Muy amigo mío, muy amigo de mi familia, yo muy amigo de su familia, para mí la familia bautista, pues, es una parte de mi familia, ¿no? Nos conocemos hace ya bastantes años, y, bueno, nos apreciamos muchísimo, y la verdad que, bueno, bien tu pueblo, que le pusiste una calle, la cual me alegre muchísimo, Juan se lo merece, es una persona muy cercana, y porque me ves, Juan, y no es porque sea amigo mío y de la familia, pero Juan es una persona que es verdad que es cercana. Yo he trabajado, he tenido el privilegio de trabajar con Juan, y es una persona que en la redacción, o sea, es la... Yo, sinceramente, la primera vez que he visto a un presentador besar, abrazar, escuchar detenidamente a cada una de las personas de una redacción, ha sido Juan y Media. Que cada mañana venía, bueno, ¿qué tal? Chicas, ¿cómo me lleváis esto? ¿Cómo? Venga, venga, aquí estáis cansaditas, ahí estáis... Es decir, eso es muy importante, es muy gratificante cuando estás trabajando X horas, porque es cierto que la televisión desde fuera se ve muy bonita, pero es muy dura, la televisión es muy dura, y hay que dedicarle muchísimas horas al día. Entonces, cuando te encuentras con personas que realmente son grandes profesionalmente hablando, y también como persona, y que se acercan a ti de forma llana y tranquila, como si se tratara de un familiar tuyo, pues agradece muchísimo. Y tienes muchas... He visto muchas actividades distintas en toda tu programación, en todo tu... Quizás por la que me quedo más es con la de directora de casting, ¿no? Porque, fíjate, es la que están preguntando en estos momentos más, ¿no? Sí. La gente nos pregunta, en este caso, Ana Gómez se llama, nos pregunta en qué consiste un casting, cómo se hace un casting, cuál es el secreto del casting. Bueno, pues un casting se hace para conocer el perfil de una persona. Cada programa, cada proyecto, o sea, cada formato de programa requiere un perfil. Por ejemplo, el género de reality requiere un perfil de personas, requiere personas que realmente no tengan sentido del ridículo, que no tengan vergüenza de nada, personas que no filtren, como se suele decir, ¿no? Profesionalmente, que no analicen primero lo que tienen que decir para quedar políticamente correcto. Es decir, podemos ver un gran hermano, por ejemplo, que ahí la gente es como es, ¿no? Lo que son, lo expresa. Bueno, hemos visto conflictos de se han peleado, se han dicho barbaridades, tal. Ese es el perfil que requiere un reality, que nada tiene que ver con el perfil que requiere, por ejemplo, un concurso. El perfil de un concurso es una persona que primero que, bueno, está preparada, que es rápida a la hora de contestar, que además tiene un atractivo para la audiencia, que no aburre, que no ralentiza, porque ralentizar en la tele, para que me entienda la gente que me está escuchando, ralentizar es ser lento y eso baja la audiencia. En la televisión hay que ir con ritmo y sobre todo tiene que encajar muy bien con el formato al que te está ocupando en este momento, ¿no? Reality es un perfil, concurso es otro perfil, es decir, cada programa requiere un perfil determinado y para eso las personas que estamos en casting pues valoramos y estudiamos a las personas que se presentan en un casting y vemos que si va a funcionar o no. Independientemente que luego el formato funcione o no, que esa es otra historia, es otra batalla, ¿no? Tú puedes tener un formato maravilloso, muy ambicioso y luego por distintos agentes externos no te funciona y se ha invertido en un formato que no ha funcionado. Tenemos la prueba, por ejemplo, con Operación Triunfo. Es un macroformato muy costoso que ha durado, no sé, ya ha estado 10 años funcionando y en el número 11, 10, 11, pues ha fallado. ¿Por qué? Pues ha podido influir, que a lo mejor es un formato que ya está un poquito desgastado, que a lo mejor ha habido agentes externos como las personas que han interactuado en este formato que no han funcionado como, por ejemplo, el antiguo presentador, ¿no? Jesús Bar, que de hecho ha sido bastante criticado en los foros, en los medios de televisión, el hecho de que a lo mejor Pilar Rubio no ha sido idónea ese perfil para presentar el programa. Pero bueno, yo lo dejo en el aire y que cada cual saque sus propias conclusiones porque también es cierto que yo creo que es un poco injusto acusar, ¿no?, a una presentadora de que ella es la culpable de que un formato caiga. Yo creo que son varios factores que se juntan y que nos favorecen a un formato en un momento determinado. Entonces, aquí nos preguntaba a una chica hace un rato cuál es el secreto para que un programa funcione. Nunca se sabe. Ese, precisamente, va a la redundancia, el secreto es, ese es el gran secreto. ¿Cómo puede funcionar un programa? Un programa está elaborado por un gran equipo de gente donde se hace un estudio de mercado, donde realmente lo normal es que un formato ya funciona en otro país y está testado en otro país y funciona muy bien, pero a lo mejor podemos trasladar y proponerte un ejemplo, te puedo hablar de un reality en el cual trabajé yo el año pasado El Aprendiz. Era un formato americano y, bueno, se emitía en India, en América, en Inglaterra, que lo lideraba Donald Trump o Alan Sudán, es decir, un formato que funcionaba maravillosamente bien. De hecho, sigue con la décima edición y, sin embargo, aquí en España no funcionó muy bien, fue un fracaso en un formato muy ambicioso, carísimo, la idea es buenísima, es el reto de 16 chicos ejecutivos que intentan entrar en el mundo de los negocios, se pelean como trénticos tiburones y realmente la audiencia española pues no lo vio con esos ojos. Quizás a lo mejor no se le dio la oportunidad solamente de una edición no se le dio la oportunidad de testarlo con más tiempo porque también es cierto que a la audiencia se le educa. Y yo creo que en cierto modo no es verdad del todo el que sí, la gente le gusta esto, le gusta... No, a la gente se le educa. Y vengo a decirte esto y mejor me desvío un poco de la conversación porque realmente los formatos que ponemos la gente que hacemos la televisión es cierto que a veces no le damos oportunidad ni en el tercer episodio o en el tercer programa ya lo estamos quitando del medio. O sea, no nosotros que lo hacemos sino la parte ejecutiva de las cadenas que entiendo que son los que tienen en este caso el poder y la autoridad y lo hacen contra el derecho del mundo de poder quitar y poner los formatos que le funcionan o no pero también es cierto que a la gente hay que educarla un poquito. Haciéndolo siendo un nuevo este programa del aprendiz era un formato que a lo mejor en España no se estaba acostumbrado a ver ese mundo ejecutivo de 16 jóvenes que luchaban por introducirse en el mundo de los negocios haciendo business y bueno realmente la audiencia lo que veía era un reality donde estaban acostumbrados a ver otro tipo de reality un gran hermano en la casa de tu vida donde metemos a unos cuantos chicos en una casa y los vemos pelearse y tal un sector de la población entiendo que pensará que pena que aquel formato no funcionara porque ya estoy cansado de ver las intimidades de la gente el típico dredoni para un gran sector a lo mejor es importante pero para otro no deja de ser pues bueno una acción mediocre el secreto de hacer un programa nunca se sabe puedes hacer programas maravillosos brillantes y siempre la última palabra la tiene el público la audiencia en este caso he visto que tienes amigas que están en la actualidad por ejemplo Mar de las ricas las famosas es una gran amiga tuya ¿no? sí es de Almería muy buena chica una chica encantadora es cierto es cierto vamos a ver Mar es tal como se muestra pero realmente cuando yo yo que ahora mismo estoy viviendo de hace tiempo ya en Madrid y he bajado a Almería a visitar a mi familia a mis amistad y tal pues yo he comentado con ella el típico comentario de es cierto que la gente te ve como muy exagerada te ve como que está todo no manipulado sino todo muy exagerado se magnifica muchísimo pero es que es así es que en un reality en un programa de televisión la tendencia es magnificar las acciones porque realmente el día a día de una persona no deja de ser el día a día o sea a mi no me impresiona ver como tú puedes llegar a tu trabajo me lleva a impresionar como tú vas a tu trabajo pero de que forma cuando hay un ingrediente que me llama la atención entonces la tendencia en los realities y forma todo este tipo es como por ejemplo el de chicas de barrio o princesas de barrio es magnificar un poquito más para llamar la atención que ese es el secreto de la televisión hay que llamar la atención y hacer que la audiencia pare haga parada obligada en ese programa que estoy viendo pues por qué pues porque me está llamando la atención ver a una persona que alardea de todo toda la abundancia que tiene por ejemplo en el caso de mar cuando precisamente actualmente y desgraciadamente estamos viviendo una crisis que nos está azotando a todo el mundo entonces nos llama la atención precisamente qué es lo que funciona el polo opuesto si ahora mismo estamos pasando una crisis mira fíjate te voy a hacer una reflexión remontándonos un poquito hace unos años cuando empezaba el programa de callejeros y me parece un programa maravilloso fíjate que hace unos años cuando realmente estábamos en una etapa aboyante qué es lo que se mostraba en callejeros los indigentes personas marginadas es decir la pobreza por qué porque como había abundancia lo que queríamos ver es todo lo contrario es enchufar y estoy viendo todo lo contrario de lo que estoy viendo en el día a día sin embargo ahora ante la crisis ante la falta de poderío qué es lo que se muestra el poderío un jet privado ¿se puede pedir más? bienvenidos a Bordo sois una empresa privada que habéis llegado a un acuerdo con el hotel Don Carlos Resor ¿en qué consiste ese acuerdo? ocuparnos del cliente desde que sale de su casa él y su familia transportarlo al aeropuerto más cercano subirlo en uno de nuestros aviones y trasladarlo a Málaga con destino final Marbella ¿cómo disfruta el cliente desde el momento que sube en el jet privado? bueno el cliente tiene todas las atenciones inimaginables en el jet puede hablar con su propio teléfono puede consultar su propio correo con el mismo ordenador a bordo tiene un servicio de catering también podemos incluso ofrecer comidas puede incluso relajarse y en algunos aviones tener una pequeña siesta voy de sobrar me sobra todo cuando los demás en definitiva José Antonio llamar la atención no es otra cosa es curioso ¿y hay crisis en la televisión ahora? como en todo la crisis es global y la televisión no se va a quedar y senta de esto obviamente también se está viendo maltratada por la crisis y eso lo sufrimos las personas que la trabajamos porque cuando en su momento había un presupuesto para un formato y había existido un gran despliegue de equipo en este momento tenemos el efecto contrario el presupuesto no solamente es el mismo sino que ha menguado sin embargo el trabajo es máximo y el equipo humano desgraciadamente mengua o sea ha sufrido muchísimos despidos tanto estamos viendo la fusión de 4 y Tele 5 que lo podemos ver en cualquier medio ha sufrido no se cuantos despidos al igual que ocurre en una televisión ocurren las productoras ¿no? nos ajustamos los cinturones y entonces tenemos que el doble pues el doble pero con menos personal es lo que toca es lo que toca vivir y afortunadamente quienes estamos trabajando tenemos que sentirnos pues eso afortunados la productora en la que tú trabajas es una gran productora y ha hecho programas interesantes ¿qué programas puedes destacar de esos? bueno vídeo media vídeo media lleva programación o sea programa de entretenimiento y ficción bueno ahora mismo estamos con hospital central que está funcionando muy bien ya con 11 temporadas se ha renovado de nuevo seguimos con hospital y bueno pero además pues de lo que necesitas es amor tengo una carta para ti si yo fuera tú hemos hecho lo último que hemos hecho en Tele 5 la gala de Juntos donde en esa Navidad cantantes famosos cantaban con famosos que no tenían que ver con el mundo de la canción además fue súper divertido porque es que el artista cantante llegaba de la mano al famoso tuvimos allí pues un elenco maravilloso partiendo de las ya el jurado era Carlos Latre que era maravilloso por poner el guiño de humor tuvimos a Pasión Vega una gran voz una gran persona tuvimos a Ángela Carrasco en una trayectoria como jurado y luego pues tuvimos cantantes Malú Soraya David de María mencionar otros Pastora Soler bueno en fin un elenco maravilloso y famosos pues tuvimos desde Víctor Janeiro que estuvo súper simpático hay que decir que la verdad que el chico se lo curró muchísimo estuvo en ensayos al 100% aunque quedó mal parado en ese concurso digo como concursante no quedó uno de los últimos estuvo también Chabelli que quedó la última la verdad que la pobre se llevó una gran decepción pero bueno lo importante es que participó estuvo a la altura como profesional y bueno lo pasamos muy bien la verdad que lo pasamos muy bien con ellos ¿y en la actualidad que estáis haciendo? pues mira ahora mismo seguimos en la labor de confeccionar formatos yo ahora mismo estoy como directora de casting en el departamento de proyecto desarrollo de proyecto y bueno es como todo luchando presentando formatos en los que realmente unos cuajan otros no hay muchísima competencia y bueno en ello estamos luchando y sobre todo con la misma pasión de siempre con crisis o sin crisis pero con la misma pasión de siempre ¿cómo se siente una presentadora que viene a un sitio y de repente el sitio es el que te entrevista a ti? pues mira me siento como atracada monarmada en este caso mira no llevo el bolsillo no llevo nada pero bueno atracada es una broma estoy encantadísima y debo decirte José Antonio que me ha encantado estar de nuevo aquí en tu pueblo haciendo un casting para un determinado proyecto que no puedo mencionar como te he dicho fuera de cámara pues porque hasta que un proyecto no se tiene cerrado no se puede decir pero la verdad que ha sido la visita muy grata me he encontrado bueno con la misma gente que me encontré hace 3-4 años que estuve aquí con el programa Rosa Quintana me ha encantado volver a verla de nuevo que precisamente he hecho parada aquí porque en este formato que estamos trabajando he visto que el perfil del vecino de Jun se acerca mucho al proyecto en el que estamos trabajando y bueno me ha encantado ver esa mezcla de la esencia del autóctono del pueblo bueno con el manejo absoluto por parte de la tercera edad de las redes sociales que me quedaba absurda ¿cómo se come eso? o sea yo no me imagino a mi madre o a mi abuela ¿quién dijo que los mayores eran reacios a las nuevas tecnologías es que no se han paseado por Jun un pueblo andaluz donde la tercera edad es experta en el manejo de la red y en otros avances vamos a conocer a la cibernáutica más longeva del mundo Marisabel ¿cuántos años tienes? 82 ¿y cuánto tiempo lleva chateando? desde que vino los ordenadores al pueblo bueno yo sé que tiene una historia muy graciosa que contarnos conoció a un buen mozo a través de internet sí a un piloto vamos a preguntarle al alcalde sobre el fenómeno que se está produciendo en este pueblo señor al alcalde ¿qué está pasando en su pueblo que está todo el mundo atrapado en la red? pues desde que aprobamos la declaración de internet en el año 98 como derecho universal de los ciudadanos todo el mundo está atrapado Manuela es que no lo imagino y efectivamente me lo he encontrado aquí y ha sido bueno pues una sorpresa de verdad muy grata como también me ha encantado seguir escuchando eso que hace tiempo no escuchaba lo de cuando vamos a grabar a una persona mayor a ver Amalia ¿me va a hacer ya la foto? ¿me va a hacer ya la foto? pues me hace muchas gracias sinceramente me encanta es que tenemos esas cosas de que estamos siempre en lo último el otro día se sorprendían mucho cuando en una boda yo estaba tuteando la boda al mismo tiempo que estaba casando a la pareja por expreso de la pareja es decir la propia pareja me pidió que tuteara la boda claro eso supuso que más de 190.000 personas siguieran la boda de una persona normal de un pueblo pequeño en Jú pues me parece una idea estupenda porque tú fíjate es decir he tenido en mi boda a mil invitados y no he gastado un euro en el banquete ¿qué te parece? es cierto es así y es que las nuevas tecnologías te permiten precisamente y sobre todo las redes sociales yo creo que es lo que está de alguna forma revolucionando el mundo fíjate hasta el punto que están preguntándonos en directo incluso están comentando lo mismo que estamos hablando aquí que las redes sociales están revolucionando un poco el mundo ¿y qué es lo que más te ha sorprendido de Jú lo que más me ha sorprendido de Jú te lo digo sinceramente es la actividad que tiene la tercera edad la gente o sea yo decía ayer le decía por ejemplo Elena una persona maravillosa amadora ay yo que sé Paco yo decía pero pues es que me estresáis es que ahora tenemos la reunión de salud de mayores ahora nos vamos a tutear ahora tenemos la reunión de pintura la presentación del libro digo sinceramente ¿tenéis más agenda que yo? o sea es que es impresionante me parece muy interesante porque cuando la tercera edad llega a esa etapa de su vida el hecho de que yo tenga nada que hacer de que tengan de su ocupe pues puede conllevar pues a una bajada de ánimo a sentirse como que ya han hecho todo de la vida y sin embargo este grupo de gente que tuve el placer de compartir estos tres días que he estado aquí con ellos es que no dan abastos y es alucinante o sea yo quiero ser yo quiero estar en un pueblo como este cuando sea mayor hacerme un hueco meriendas con sexo es uno de los programas que más le gusta fíjate tú meriendas con sexo ¿en qué consiste? pues se trata de hablar sin ningún tipo de rubor de esa etapa del sexo en la gama dura pero merendando es decir en una especie de merienda pues se habla tranquilamente y es un programa que está dando un resultado magnífico el otro día empezamos a tutearlo y te puedo asegurar que media España está enganchada a meriendas con sexo o sea que bueno es alucinante es así o sea que no hay tabúes no hay o sea todo transparencia bueno me parece muy bien me parece muy bien pues porque precisamente en esta edad igual que tienen que estar activos en pues eso en su día a día el sexo forma parte de su vida y me parece maravilloso que a esa edad puedan seguir disfrutando del sexo me parece muy interesante y muy salubre o fíjate por ejemplo el otro día hubo un intento de robo en el pueblo y un segundo después el twitter de los vecinos y de la policía de Jun que tiene un twitter estaba tranquilamente retransmitiendo por donde iban estas personas es decir que no me lo digas es curioso o sea esto es un poco la vida en directo en vivo que te permite este tipo de cosas pero como fue o sea se produjo un robo y la persona que fue agredida o en este caso le robaron o sea lo tuiteó lo tuiteó hizo la descripción automáticamente el twitter de la policía empezó a funcionar también y con la colaboración ciudadana inmediatamente se pudo detectar donde estaban estas personas con lo cual esto es una forma diferente de vivir la vida me parece increíble vamos si señor si estáis muy puestos sinceramente muy puestos o sea quiere decir esto que hay toda la que se deje ver por Jun o sea va a estar súper controlado súper vigilado lo digo por toda la que quiten que tenga una mala intención que se agarren los machos es decir que va a estar controlado desde que entra por la puerta del pueblo hasta su salida pues mira me parece muy bien es la última forma de colaborar es la colaboración ciudadana pero llevada a la actualidad a la realidad social Amalia y disculpame un inciso es que se me ocurre en este momento poner a la entrada del pueblo en vez de cuidado con el perro cuidado con el twitter por fin es una buena idea lo vamos a tener en cuenta lo vamos a tener en cuenta pues estábamos hablando de los últimos proyectos estábamos hablando de lo que estás haciendo pero ¿cuál fue tu inicio? ¿dónde empezaste tú? bueno pues yo en mi inicio fueron haciendo presentando los informativos de una televisión local en Almería yo muy jovencita yo ya llevo 21 años en la televisión daba lo que son el informativo de una televisión local de ahí salté a Canal Sur con con Juan y Medio luego me fui con Ana Rosa Quintana bueno no antes estuve en Antena 3 Neos presentando un programa de mascotas luego estuve en Ana Rosa Quintana que simultáneamente estaba en Ana Rosa Quintana y presentaba un programa en Telecorazón bueno y ahí ya pues hasta ahora todo lo que he hecho muchísimos programas es que si me pongo a pensar se va a dar la gente cuenta que soy muy vieja y yo antes de venir me he puesto como hace Carmen Sevilla le espadatrapo aquí y se me está quitando muchísima trayectoria pero bueno es lo que me da un poquito vergüenza hacer analizar la trayectoria lo que pasa que cuando uno trabaja mucho pues el recorrido siempre está ahí hombre sí y para algo tiene que servirte claro que sí fíjate se nos ha pasado el tiempo volando ha pasado ya los 30 minutos ya ¿no se puede hacer doblete? claro que sí y fíjate esto es lo que tiene la televisión tú mejor que nadie lo conoces que de repente pues se pasan los minutos y ya se ha finalizado pero lo bueno es que esto se emite se transmite también por las redes sociales y luego para colmo lo colgamos en YouTube o sea que para colmo para bien porque si es para colmo malamente para bien para bien entonces más tranquila me deja y todavía ahí la gente tiene la oportunidad de seguir viéndolo y tiene la oportunidad de seguir comentando y esto es lo bueno pues me ha encantado estar aquí José Antonio os agradezco muchísimo que me hayáis invitado y por supuesto me voy encantada y me voy con la esencia maravillosa de home muchas gracias José Antonio pues muchísimas gracias a ti Amalia y como siempre en Azul Televisión cada jueves tenemos esta oportunidad de punto de vista Música Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto de Vista en Azul Televisión. Bien, esta noche andamos con un candidato 2.0, el candidato 2.0 a la Alcaldía de Granada, en este caso por el Partido Socialista Obrero Español, Paco Cuenca, buenas noches. Hola, buenas noches. Una entrevista 2.0 con arreglo al candidato 2.0 que tenemos esta noche por aquí. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de abrir de par en par los ayuntamientos, las instituciones. Quien tiene responsabilidad de mejorar de alguna manera cómo le va a la gente en el día a día. Y creo que ese abrir las puertas significa estar cara a cara con los ciudadanos, saliendo de los despachos. Y evidentemente las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales nos permite estar en contacto permanente, de check-in online, que nos permite tener un fluido, sobre todo de comunicación y recogiendo las demandas, las opiniones y todo lo que entiendan los ciudadanos. Creo que 2.0 se hace imprescindible para cualquier candidato, para cualquier alcalde hoy en día. ¿Eres consciente de cada 2 ciudadanos granadinos? De cada 5 ciudadanos, 2 ciudadanos están en las redes sociales. Hay de cada 5 ciudadanos, como te decía, hay 2 en Twitter y hay 3 en Facebook. Es decir, prácticamente Media Granada está en las redes sociales. Sí, además como dices, hay una parte de la sociedad que siempre ha dicho que pasa un poquito del día a día, de la política, que no se implican en la toma de decisiones. Y esa gente es la gente joven. Y el perfil, y tú lo conoces perfectamente, el perfil de la gente que está precisamente en las redes sociales, es gente joven que opina, que propone, que nos sugiere continuamente propuestas, que está de alguna manera también, ¿por qué no?, orientándonos sobre aquellas cuestiones que hay que hacer. Ahí hay que estar y que además nos permite en las redes mantener contacto especialmente con mucha gente que no está en el día a día de la política como en la gente joven. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de recibir en Twitter una cantidad de mensajes impresionantes. Hemos recibido por todos sitios, por Facebook, por Twitter, incluso hasta por correo electrónico, ¿no? Nos han mandado mensajes y la gente pregunta, quiere saber muchas cosas. Veo que hay una inquietud importante. Y fíjate que esto solamente lo lanzamos ayer a última hora de la tarde. Y bueno, al rato, a los minutos, ya había 37 preguntas por un sitio. Y por supuesto no pueden entrar todas, ¿no? Pero vamos, si te parece, a ver en la entrevista 2.0 algunas de las preguntas que nos están haciendo. Hay una chica, se llama Patricia, y dice, ¿qué pasa con el desequilibrio de los barrios, no? Nos pregunta que por qué hay una inversión importante en el centro de Granada y, sin embargo, en los barrios están abandonados. Es lo que nos dice esta chica. Bueno, es algo que está además demostrado con cifras. Y yo creo que Patricia aseguro que sigue la información. Y si no sigue la información es que vive en algunos de los barrios y se siente desplazado, se siente abandonado por el actual alcalde, que es el candidato del Partido Popular. A ver, ayer mismo daba yo la cifra de que en los últimos años se ha invertido en el eje entre la Avenida Constitución, Gran Vía y Violón, se han invertido casi 22 millones de euros. Esos 22 millones de euros son siete veces más que lo que se ha invertido en el Baicín, seis veces más que lo que se ha invertido en la zona norte, el triple que lo que se ha invertido en el Zaidín o el doble de lo que se ha invertido en la Chana. Yo creo que hace falta, y por eso es uno de mis principales compromisos cuando soy alcalde a partir de mayo, es equilibrar el presupuesto de manera que en aquellas zonas donde más falta hace haya una inversión del Ayuntamiento. Yo creo que además ese desequilibrio ha existido durante estos ocho años del Partido Popular y eso hay que recuperarlo. Paco, ¿cómo se siente uno siendo candidato a la Alcaldía de Granada por un partido como el PSOE? Bueno, sobre todo yo creo que comprometido y lleno de responsabilidad. Lo digo porque independientemente de mi partido que me avala, que me da ideas y soporte, hay algo fundamental y es que creo que hay que recuperar el diálogo con los ciudadanos. Entonces me siento comprometido sobre todo porque si algo ha pasado en estos años es que se ha abandonado ya no solo los barrios, sino especialmente en muchos barrios, en muchas zonas de Granada, el diálogo con los ciudadanos. Esa implicación directa, esos espacios de participación, que creo que también me llenan de responsabilidad porque lo que tengo que estar es estar el día a día en la calle recuperando sobre todo el diálogo con los ciudadanos. La mayoría de los vecinos se quejan de que cuando tienen una pega, tienen un inconveniente, tienen un problema, llaman al Ayuntamiento, tocan la puerta del Ayuntamiento y no tienen respuesta. Entonces mi principal compromiso y por eso te decía que lo que más siento es, me siento comprometido por recuperar ese día a día, ese mirar a la cara a los ciudadanos y sobre todo poder resolverle aquellas cuestiones que están demandando. Fíjate, anoche en Facebook una chica, después de colgar la entrevista 2.0 a Paco Cuenca, primero reflexionaba sobre por qué quería llamarte Paco, en lugar de Francisco Cuenca, por qué Paco Cuenca y por qué te habías puesto Paco Cuenca. Esta era la primera pregunta, reflexión que ella misma hacía. Y luego esta mujer decía que se había fijado que este candidato era persistente, que dice, es un candidato persistente, que lleva una línea fija, que no lo mueve nadie, que sabe dónde va, que sabe dónde quiere ir y que tendrá muchas críticas, pero que él sigue una línea recta. No sé, ¿qué tienes que decirle a Fabiola? Lo primero, lo de Paco no es que me lo haya puesto, es que creo que no me ha llamado Francisco en mi vida nadie, o sea, vamos, de hecho sí me han llamado otra cosa, pero es Paquito, pero ya sonaba como muy demasiado extraño, ¿no?, de pequeño. Desde siempre, desde joven, a mí me han llamado Paco. Yo creo que a todos los franciscos le llaman Paco durante el resto de su vida. Por eso es Paco Cuenca, y el Paco, evidentemente, porque demuestra mi forma de ser. Una forma, yo creo que como hace falta también en política, o como tú mismo lo representas en tu actividad diaria, es cercano. Mi nombre es Paco y me presento como soy, como me llamo, Paco. Y respecto de esa línea fija, tiene que ver también con esa identidad, o con eso que yo intento trasladar a la gente que tiene que ver también con, bueno, como decía antes, como yo soy. Yo soy una persona que cree en Granada, que confía mucho en los granadinos, y que quiere alejarse de esa línea de bronca permanente que existe, en la política en la cual alguien de un partido dice una cosa, al otro le contesta la contraria, y hay una bronca y hay una pelea permanente. Yo estoy apostando por las oportunidades, por el diálogo, por el consenso, y ese es mi trabajo y mi línea. Hay gente que intenta pincharme, pero no va conmigo a entrar en las provocaciones, ni en la bronca. Quiero seguir apostando por el futuro de Granada, quiero que mis hijos tengan una ciudad mucho más dinámica, más moderna, más abierta, que tengan solucionados los problemas de tráfico, de la contaminación, que es culpa del alcalde y del tráfico, ahora dice que es del metro. Quiero sobre todo una ciudad mucho más, como te decía antes, tener cara a cara con los ciudadanos, y esa es mi forma de ser. Y de ahí no me muevo porque no sé hacer otra cosa nada más que eso, trasladar confianza, convicción, y esa cercanía, y creo que es lo que hace falta en política. Si te parece, vamos a seguir mirando qué nos dice la gente. Tenías tú también tu BlackBerry. Fíjate que era el dispositivo que utilizaba Obama en su campaña. Estás utilizando la misma... Pero este es mío, el de Obama no se lo quitan. Pues tienes el mismo que... Lo malo que tuvo Obama es que le quitaron la BlackBerry después de la campaña. Pero mientras tuvo la campaña, tuvo la BlackBerry en la mano, tenía más de 8 millones de seguidores. Nos preguntan, aparte de esto, nos preguntan si te reúnes con la gente. Si te reúnes con la gente y si recibes inquietudes de la gente, realmente, esto nos lo pregunta un chico que se llama Antonio M. Barrios. Bueno, yo creo que casi todo el mundo sigue un poco como... Porque además está en las redes, está en las redes sociales. Estamos teniendo dos tipos de ámbitos de trabajo, por así decirlo. Uno, el de los territorios, y que estamos reuniéndonos, visitando, muchas veces paseando. Bueno, eso a la gente le llama la atención, eso de que un candidato a la alcaldía de Granada atraviese cualquier... Una tarde quedamos con un grupo de vecinos en la avenida de Cervantes, como el otro día, y bueno, la recorremos, hablamos con la gente, con los comerciantes, y estamos in situ, en la calle, donde la gente opina, donde la gente pide, solicita, critica, pues ahí tenemos que estar. Y luego nos echamos un rato distendidos, sobre todo hablando de las cuestiones que interesan a los vecinos y al barrio, y ya digo, en la misma calle. Eso es, digamos, sobre los territorios, eso es lo que estamos haciendo todos los días en un barrio y en una zona. Y además incorporamos una cuestión de que son los sectores, y que hay mucho movimiento, mucho interés en torno a cuestiones determinadas. En el ámbito de la universidad, nos estamos reuniendo con el sector de la universidad. En esta semana estoy también trasladando mis planes para despertar las oportunidades, que son muchas y muy potentes, desde Granada, en el sector del comercio, en el sector de la salud, en el tema de la cultura, no solo el patrimonio cultural, sino también de la creatividad cultural. Y con cada uno de esos ámbitos tengo reuniones. Luego tenemos reuniones, tanto en el ámbito de los sectores como en los ámbitos territoriales. Y yo, el cálculo, hacíamos un cálculo que yo pudo haber tenido ya contacto, tanto a nivel telemático, de forma continuada como presencial, de en torno de 8.000 personas. Llevo ya varios meses trabajando, y ahí ya me ha dado tiempo para hablar con muchísima gente en esta ciudad, que me trasladan, que están convencidos que hace falta en Granada un cambio. 8.000 personas, eso es una cantidad importante. Eso es una panzada de dar paseos, mucho rato hablando con gente, y sobre todo estando. Ten en cuenta que el cálculo sale en el momento que cuantifica actos de 300 personas y actos de 10, y hace una media, y si cuentas estos meses atrás, en los que vengo trabajando, desde que mi partido me designó y dijo que quería que yo fuera el candidato en Granada, he tenido tiempo, sobre todo, y yo creo que me conocen mucha más gente que en aquel momento, porque yo estoy hablando con mucha gente. Es mucha gente, y mucha que me queda todavía. ¿Y qué te dice la gente cuando le das un abrazo, o le das la mano, o hablas un rato con ellos? ¿Qué te dice? Pues la gente lo primero que valora es algo que yo necesitaba antes, y es la cercanía. La gente valora mucho el que le pregunte. Creo que no están acostumbrados a que alguien esté un rato con ellos y le pregunte cuáles son sus inquietudes, sus propuestas, sus sugerencias, y además que lo hagan, digamos, cargados de razones porque lo están viviendo. Y lo primero que te decía, agradecen esa cercanía, y lo segundo, yo creo que valoran mucho el hecho de que haya gente formada, capaz, pero que además sea joven, con energía, con fuerza, y que crean las potencialidades de Granada, y eso lo valoran mucho. Hace falta dinamismo, hace falta romper con esa, bueno, ese victimismo, esa dinámica de tristeza en la que nos ha asumido la derecha en esta ciudad, y hace falta un revulsivo y un cambio, eso es lo que más me traslada. Nos preguntan también por el plan integral de comercio. Sí, esta misma semana, hace una semana lo presentamos en un grupo de trabajo que ha coordinado Raquel Ruh, Raquel es comerciante, es pequeña empresaria, era anteriormente la vicepresidenta de la Cámara de Comercio y la presidenta del Centro Comercial Abierto, viene conmigo en la candidatura como independiente, número cuatro, y ha coordinado un grupo de trabajo que ha elaborado un documento, no solo que se acerca mucho a la realidad del comercio en Granada, sino que es más importante, despliega un abanico de posibilidades que vienen en dos líneas a facilitar el que puedan mantener sus puestos de trabajo y por eso hay apuestas de mejora de movilidad, mejora del tráfico, mejora de aparcamientos para que se revitalice no solo el centro comercial abierto en el casco histórico, sino también en los barrios y por otro lado, ya digo, consolidar por un lado el comercio existente que es nuestra principal fuente de generación de empleo y hay que reforzarlo, hay que hacer que les vaya mejor y por otro lado, también generar líneas de conexión a través del turismo, creando una oferta turística de calidad, cuando digo oferta turística de calidad es que la gente que viene a visitarnos en Granada sepa que merece la pena y que es un lujazo darse un paseo en Granada y por qué no también, conforme uno se está dando un paseo, comprar en nuestras tiendas, seguimos teniendo un comercio tradicional muy potente, casi exclusivo, único en gran parte de España y tenemos que potenciarlo, convertirlo en un producto turístico y además atraer a mucha gente del área metropolitana que tenga la facilidad de entrar andando en transporte público a Granada y poder seguir comprándole el comercio de Granada. En definitiva, son las líneas fundamentales de algunas propuestas que estamos trasladando para reforzar lo que genera más puestos de trabajo en esta ciudad que son los servicios, la hostelería y el comercio. Aparte del plan integral nos preguntan por la marca Granada Salud PTS, ¿no? Que si vas a tirar del carro y si tú consideras que es un motor económico para la ciudad, el PTS, el parque tecnológico de ciencia de la ciudad. Bueno, ya lo es. El parque tecnológico ya es en sí, yo lo conozco porque en estos años ha sido de mis principales competencias en el ámbito de la innovación y en estos años evidentemente ya se ha consolidado como un motor. Ya hay, hoy mismo ya hay 70, más de 70 empresas, instituciones en el parque tecnológico, algunas empresas de primer nivel mundial, hay una serie de grupos de investigación que están trabajando ya para paliar medidas contra el cáncer, medidas contra cuestiones que circulan, contra patologías circulatorias y además hay una cuestión fundamental, se está avanzando para que allí estén las facultades del ámbito biosanitario, por tanto va a estar el conocimiento que sale de la universidad, están las empresas de primer nivel y va a estar la parte asistencial que está en el hospital. Eso es un motor económico ya a día de hoy, hay más de 1300 personas trabajando mañana por la mañana cuando se abran las puertas de cada instalación, pero además es sobre todo un espacio de oportunidad para seguir atrayendo empresas aquí, generando economía y generando puestos de trabajo, lo más importante también de alta cualificación que son los que en esta época de crisis en la que vivimos son los que debemos también de apostar a parte de otros sectores también debemos de apostar por ellos porque son los que se mantienen de forma más firme en el futuro y por tanto nos cualifican, nos identifican y nos abren una expectativa muy interesante para que sea un motor mucho más potente en el futuro. Paco, una pregunta que te quiero hacer yo especialmente. El alcalde de Granada normalmente es criticado porque suele tener un enfrentamiento con la Junta de Andalucía. Me he fijado especialmente que en Málaga por ejemplo la alcaldía del PP y la Junta de Andalucía llegan a acuerdos importantes y aquí en Granada ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ese enfrentamiento importante con la Junta de Andalucía? Bueno, yo creo que eso obedece a una estrategia electoral sin duda es decir el señor Torre Hurtado el candidato del Partido Popular durante estos años ha situado como eje estratégico la confrontación con otras instituciones él se arroga un granadinismo un falso granadinismo porque lo que hace parece contarnos que defiende los intereses de Granada cuando lo que está es perjudicando a los granadinos el que quiera Granada no se pelea con otras instituciones sino que además yo lo voy a demostrar a partir de mayo en mi forma de hacer política sino que lo que hay que hacer es sentarse con las instituciones defender con fuerza con rotundidad los intereses de los granadinos pero llegando a acuerdos no estás continuamente cambiando de dirección yo pongo el ejemplo del AVE llegó a decir que iba a llevar a los tribunales al ministro Blanco por hacer lo que estaba haciendo y era licitar la estación del AVE cosa que él no ha hecho en ningún momento y ahora plantea alternativas a última hora en esa operación de maquillaje que está llevando por cambiar de actitud en definitiva es una forma estratégica en Málaga le está yendo bien en esa línea de consenso el alcalde beligerante también pero al final se apunta suma e intenta sacar inversiones y desarrollo para su ciudad este alcalde lo que hace es que se embronca con todo el mundo y al final lo que está es retrasando proyectos poniéndole trabas a los desarrollos de esta ciudad y lo que es peor situando los intereses de su partido por encima de los intereses de los granadinos creo que eso hay que cambiarlo radicalmente y apostar por el desarrollo de la ciudad y por encima de cualquier otro tipo de interés porque está claro que la experiencia que pueda tener por ejemplo un delegado en este caso como eres tú que eres el delegado de innovación de la junta pasar por la innovación está pasando de alguna forma lo que vamos a ver con el PTS y lo que vamos a ver con otra serie de proyectos siempre pasa por la delegación de innovación y yo creo que siempre tiene que ser un potencial en positivo más que una rémora para luchar sin duda yo creo que además en la época en la que estamos es una época complicada muy difícil por desgracia hay mucha gente que lo está pasando mal y esa es la gente a la que tenemos que dirigir principalmente nuestra actuación nuestras acciones y nuestra política esa es la prioridad muchas pequeñas empresas muchos autónomos que necesitan que estemos detrás que sepan que no están solos tomar medidas para que no estén asfixiados como se está pasando con los impuestos del ayuntamiento que tenemos los impuestos prácticamente más caros de toda Andalucía y de España tenemos el transporte público más caro de toda Andalucía eso asfixia a las pequeñas empresas y a los autónomos por eso siendo ellos la prioridad al mismo tiempo hay que contribuir a que apliquen innovación echar una mano a las empresas para que aplicando esa innovación sea cada vez más competitiva y más moderno pero sobre todo desde un ayuntamiento lo que hay que procurar es que hay que facilitar un ayuntamiento es un facilitador tiene que ser alguien que está dando soporte que está detrás que está apoyando que está impulsando y no tiene que ser un ayuntamiento como está pasando en estos ocho años que prácticamente cae en la dejadez y se ausenta de los temas importantes yo creo que esa dinámica la gente lo está viendo y por eso está demandando un cambio necesario creo que este es el momento de la innovación no solo la innovación en la empresa en el tejido productivo como decía sino también una innovación en la política en la forma de hacer política y esa manía que tiene el alcalde de ponerle pegas a todo el tranvía metropolitano una pega el ave la estación otra pega siempre encontramos pegas para que los proyectos no salgan ¿eso a qué se debe? ¿qué le pasa? ¿es que tiene miedo a que se hagan los proyectos? ¿tiene miedo a que lo hagan otras instituciones que no sea el ayuntamiento? ¿tiene miedo a... no sé ¿tú cómo lo ves? bueno, yo creo que son tres cosas lo primero es falta de iniciativas y de ideas si uno pone las ideas por delante y pone la iniciativa como pasa en Málaga o en Almería donde los ayuntamientos están planteando son alcaldes del PP y ponen ideas encima de la mesa llevan la iniciativa y negocian con las instituciones aquí no tenemos ninguna iniciativa ninguna idea la iniciativa y la idea vienen de otras instituciones y él le pone pega eso es la tónica eso es el objetivo no es algo que me esté yo inventando en segundo lugar no solo falta idea y iniciativa sino en segundo lugar hay algo que yo creo que que tiene un peso mayor sobre ese tipo de actitudes y el hecho de que además se busca, como decíamos antes el rédito electoral de la bronca se cree que le fue quizás le salió bien en la primera legislatura donde la bronca por el falso granadismo como él ha intentado bueno, pues parece que le dio rédito pero ya eso se ha acabado y en tercer lugar yo creo que hace falta altura de mira es decir, Granada tiene muchísimas potencialidades y muchas posibilidades este acorde no tiene una visión elevada no tiene la capacidad de mirar hacia adelante y aspirar a una Granada pues que se sitúe donde le corresponde como ciudad cultural de primer nivel nacional e internacional con la marca como Granada como Granada Ciudad de la Cultura que debe de estar en el espacio que le corresponde aspirar a tener un comercio y una pequeña empresa dinámica en definitiva tener altura de mirar para que Granada tenga pues como decía un futuro mucho más potente y más competitivo sigamos con las preguntas tenemos la Blackberry y tenemos el iPhone las marcas nos pregunta por las marcas han visto en algunos sitios en este caso una chica se llama Sonia pregunta por la marca Sonido Granada música alternativa jóvenes bueno yo a la gente le sorprenderá me imagino que a la gente especialmente joven a la gente joven no pero Granada es una de las principales señas de identidad de la producción musical en España yo escucho Radio 3 y en Radio 3 raro el día que no hay tres o cuatro alusiones a grupos de música de Granada a salas musicales de Granada donde hay una producción ingente nosotros tenemos referencias nacionales e internacionales ya no solo gente como Los Planetas Los Lorimeyer que están en primera línea del POR nacional sino que tenemos cientos de pequeños grupos que están todo el día generando un excelente nivel de producción musical y eso en sí es una seña de identidad y de calidad fuera de nuestra ciudad cuando uno va afuera y va al Levante o va al norte de España hablan de que hay una producción donde conocen los músicos conocen lo que se hace lo que se genera en materia creativa aquí en Granada especialmente en el ámbito de la música por eso yo quiero que el sonido Granada que tiene señas de identidad propia que es referencia como decía del pop nacional y de la música a nivel nacional se convierta también por qué no en una seña de orgullo y de identidad que nos permita ya no solo apoyar esa seña como generación de economía porque hay muchas pequeñas empresas productoras empresas de sonido y creativos que pueden vivir músicos que pueden vivir de esto sino que además nos da una seña de calidad muy potente Granada como ciudad creativa como ciudad que genera música creo que ese tipo de valores es lo que nos dan orgullo identidad y calidad como ciudad y ahí voy a estar apoyando en primera línea porque Granada sobre todo es una ciudad de la cultura vamos a seguir hay un programa de participación en este caso es María quien pregunta se llama Díselo a Paco ¿cómo valoras el programa? Díselo a Paco bueno yo puedo decir que es un éxito lo digo porque cuando lo lanzamos lo planteábamos como un espacio donde recoger la participación las opiniones las sugerencias de los vecinos de los ciudadanos porque estamos ya estamos terminando de elaborar un plan participativo un plan donde todo el mundo ha sumado opiniones sugerencias hemos recibido cientos de propuestas que además se pueden ver en la web que además se pueden leer y que la gente puede opinar y participar sobre ellas y lo que es más importante ha sido una iniciativa digamos muy singular y pionera en la capital en Granada porque estamos lo primero comprometidos a contestar todo lo que nos están planteando y yo creo que también en esa misma línea sumando aquellas cuestiones que entendemos como propuestas y sugerencias creo que los granadinos han agradecido que abramos un espacio de opinión y de participación permanente y además la nueva tecnología nos lo permite hemos recibido cientos de sugerencias y de propuestas que estamos como decía incorporándolas al programa con el cual nos vamos a presentar las elecciones una de las cosas que se ha comentado más es tu color el color verde que has escogido especialmente y nos preguntan por ese color verde y la marea verde bueno la marea verde es algo que viene o sea de alguna manera surge o empieza a surgir a través de pequeños detalles en los que la gente detrás de esto también hay una lógica de participación de mucha gente que empieza a sugerir a identificar determinados detalles en un color y a partir de ahí empieza a sumarse gente con nosotros que va de verde y cuando hay 10 personas luego aparecen 50 personas que van de verde y representan bueno representan esa esa ilusión representan también esa expectativa también porque no las ganas de convertir esta ciudad en una ciudad verde una ciudad que es mucho más sostenible de lo que tenemos a día de hoy en definitiva es una forma de identificarnos yo creo que más allá de que sea una estrategia o un posicionamiento de identificación representa sobre todo lo que es más importante una diferenciación clara para que la gente interprete que ahí en ese color verde también hay una forma distinta de hacer política lo importante que pueda llegar a ser eso que en la campaña de Pachi López cuando todo el mundo daba por perdido a Pachi que no ganaba las elecciones y que no iba a ser el indakari nunca en la vida dijo un alto representante del PNV dijo Pachi López era el indakari cuando los cerdos vuelen y al día siguiente en Facebook y todavía Facebook no estaba muy extendido estamos hablando del año 2008 nada que ver con lo que hay hoy de repente todos los muros y todos los perfiles de todo el mundo tenían un cerdo volando y había cerdos de todas las clases cerdos con alas cerdos con muchísimas formas todo el mundo se puso a favor de esa marea no verde en ese caso en este caso la que viene es verde pero sí de que los cerdos volaban y había cerdos como te digo hasta cerdos con cohetes no voladores por tanto ¿tú cómo valoras esto? pero si te das cuenta ahí hay dos cuestiones fundamentales una la forma de hacer política y es la del insulto la de la agresión la de la descalificación ¿no? quien hizo el dirigente que hizo ese comentario estaba descalificando a Pachi y le estaba pues lanzando un dardo un dardo además con mala intención la gente reacciona ante eso porque está cansada del insulto y de la bronca y eso es muy importante y por otro lado hay otro aspecto que yo creo que es fundamental y es que la gente se moviliza en defensa de aquellas cosas que entienden como leales como sinceras como verdaderas el Pachi estaba haciendo una campaña digamos muy en el tono que yo estoy planteando trasladando confianza credibilidad ideas propuestas que creo que en definitiva es lo que necesita Granada por tanto son dos cuestiones lo primero la de la ese acabar ya de una vez con la bronca con el enfrentamiento y con la agresión y por otro lado es de sobre todo trasladar esa confianza que al final la gente tiende a validar y lo hacen especialmente como el caso que tú citabas en las redes sociales María Isabel nos pregunta en este caso que cuántos años tienes fíjate es una pregunta normal y corriente pero la han hecho 33 personas yo tengo 41 años en agosto cumpliré 42 tengo dos niños uno de 6 va a cumplir 6 años en mayo y otra niña de 17 meses por cierto que hace un rato antes de empezar el programa estaba tu hija estaba preguntando por los colores de la selección era mi niño era tu niño era mi niño está ilusionadísimo con el partido de la selección y tuve a mi padre al abuelo estuvo allí se pegó 14 horas para conseguir cuatro entradas y mañana nos iremos en unas quinitas vamos a pegarnos allí pero con la bandera y con la cara pintada ¿y qué piensan tus hijos tu familia en general qué piensan de tu candidatura? bueno yo intento sobre todo que lo digo porque es una cuestión digamos que la pienso habitualmente intento sobre todo que eso no les traslade nada que les pueda condicionar les pueda afectar a su día a día y eso me preocupa creo que como cualquier padre intenta sobre todo bueno que lo suyo no le afecte negativamente a su hijo de todas formas yo en mi casa yo hablo y trato las cosas de forma muy natural quizás pues como soy y hablamos de esto con naturalidad con normalidad lo que le explico se lo explico desde el sentido común explicando que su padre yo creo que ahora mismo la sensación que tiene mi hijo con seis años que es más consciente es que su padre pues está de alguna manera intentando que le vayan mejor a la gente que más falta le hace que le vaya mejor en Granada y eso lo entiende bien por tanto él se siente contento satisfecho y el resto del tiempo intentamos sobre todo pasárnoslo bien jugar intentó aislarlo de este tema y no llevarme mi carga mi tensión mi trabajo no me la llevo a casa porque sobre todo tengo que disfrutar también de su vida de su espacio y eso es importante y el presidente de la Junta de Andalucía Pepe Gueñán ¿qué te ha dicho? Bueno Pepe sobre todo hace poquito este mismo esta misma semana en Málaga me trasladaba que tiene la misma percepción que tiene mucha gente en Granada y es que lo que va percibiendo es que cada vez más gente que confía en mí para el necesario cambio que se va a producir en Granada hace tiempo yo me acuerdo cuando lanzamos la propuesta que había gente que creía que esto era un proyecto a largo plazo ya la gente ya no me dice que es un proyecto a largo plazo ya empiezan a ver que hay un proyecto serio sólido y con con muchas con muchas bazas de cara al 22 de mayo y luego por otro lado Pepe Gueñán me trasladaba que cree que el trabajo que se está haciendo aquí es bueno porque se identifica mucho con la gente atiende mucho a la gente en el barrio en los barrios especialmente pero que además está trasladando confianza credibilidad como decía antes en las oportunidades de Granada y esa es la línea de alguna manera que entiende que es la más positiva o la idónea a la hora de hacer política especialmente en Granada ¿y el gobierno central? ¿qué te dicen? Bueno, hoy mismo he estado con el ministro de la presidencia con Ramón Jauregui que ha venido a Granada para hablar de economía de la dificultad en la que estamos económica y la necesaria aplicación de innovación como decía antes no solo en las empresas sino también en la política en esa necesidad de estar aplicando conocimientos y algo que me trasladaba algo que yo habitualmente estoy contando en lo que estoy trabajando que ese conocimiento como eje fundamental del futuro y desarrollo de Granada tenemos una universidad con un potencial enorme esta es una ciudad joven dinámica y lo que hace falta sobre todo es confiar en ese caudal de conocimiento en esas aspiraciones inmediatas para incorporar sobre todo a mucha gente para que en el futuro tiren de una ciudad no solo más próspera sino también más abierta con mucha más cultura en la calle y sobre todo más equilibrada entre los barrios eso es lo que hemos estado hablando y Jauregui me trasladaba esa confianza en las muchas fortalezas que tiene Granada estamos finalizando fíjate ya estamos en la última parte de la entrevista una entrevista 2.0 y una entrevista realmente 2.0 con una BlackBerry y con un iPhone conectados al Twitter de Paco Cuenca lo decimos ya para que todo el mundo lo sepa arroba Paco Cuenca todo el mundo lo puede encontrar ahí o a través del mío que es arroba Alcaldejo Paco por último ¿por qué debes de ser tú el Alcalde de Granada? ¿por qué quieres ser el Alcalde? bueno yo siempre digo una parte que es real es personal y la otra de alguna manera una es más personal y la otra está más comprometida con el día a día de la ciudad la primera es porque y sobre todo desde que yo soy padre siempre tengo una fijación y es que esta ciudad de la cual yo estoy enamorado tiene yo decía antes de oportunidades potencialidades pero necesita una dinámica distinta una un abrir puertas un tener más confianza más optimismo más vitalidad y yo quiero para mi hijo en un futuro que si ellos quieren y quieren quedarse aquí en Granada pues que tengan su ciudad eso que les presente muchas más alternativas de las que en estos últimos ocho años nos ha dejado al Partido Popular y por otro lado yo creo que y cada día estoy más convencido Granada necesita gente con energía con ideas con propuestas dinámica que tire del carro porque insisto Granada es una ciudad que yo creo que quien viene se enamora pero además necesita crear puestos de trabajo facilitar una vivienda asequible y tenemos muchísimas viviendas vacías en Granada necesita una mejora de la infraestructura y hay que defenderla pero defenderla con contundencia no con bronca ni con intereses de alguna manera electorales como citaba antes en definitiva creo que yo represento a esa parte de Granada que cree en Granada que confía en Granada y que tiene la energía suficiente como para tirar en los próximos años del futuro de nuestra ciudad estoy convencido cada día estoy más convencido y además estoy cargado también de esa fortaleza que creo que hace falta no solo en este tiempo sino también la fortaleza que tenemos que trasladar a la gente que por desgracia nos está pasando mal y que es mi prioridad de trabajo Paco estoy convencido de que cuando alguien haga un tweet en arroba Paco Cuenca o te busque en Facebook que también te van a encontrar como Paco Cuenca te van a encontrar ¿verdad? sí, sin duda llevo toda la tarde hoy estaba al mediodía he estado trabajando esta mañana con el ministro Jauregui y ahora tenía acumulado varios tweets y antes de llegar aquí me has visto que estaba sobre todo poniéndome al día y contestando porque creo que además tenemos que hacerlo la gente cuando te manda algo te sugiere algo lo que quiere es una respuesta y saco huecos de donde no hay para estar siempre contestando ahí siempre me van a encontrar porque sería muy importante tener un alcalde de Granada que de verdad escuchar a los ciudadanos la escucha activa la escucha activa es muy importante tener unos oídos así de grandes para saber qué es lo que opinan los ciudadanos de Granada y tan importante como la escucha activa está después poder responder a los ciudadanos esa es la clave la clave yo creo que lo que más valora antes decía antes lo que más valora a los ciudadanos es que te acerques que los escuches que tomen nota y que bueno en esa actitud de ser uno de ellos comprometerse siempre con lo que puedas cumplir pero comprometerse a que vas a trabajar por aquello que te están demandando y el gobierno abierto porque el gobierno abierto también es otro de las cuestiones importantes que se da en algunos sitios de España pero en la ciudad de Granada precisamente gobierno abierto open government no hay aquí no se sabe ni lo que se debe a las empresas que es un dinerai hay miles de puestos de trabajo que dependen de la deuda que le está generando el ayuntamiento no sabemos exactamente que se va a gastar en un sitio o en otro no sabemos cuando se abre los comerciantes me decían que se abre una zanja y no sabemos por qué es abierto ni cuánto tiempo dura esa información requiere una apertura del gobierno requiere una apertura del ayuntamiento y por supuesto las nuevas tecnologías nos permiten ese flujo y esa información muchas gracias y mucha suerte en la campaña muchas gracias a vosotros y buenas noches y hasta el próximo jueves por supuesto en Punto de Vista en Azul Televisión Música